Suba. Dale, tú puedes. Ven, Cane. Dale, Cane. Suba. Cane, dale, ¿ves? Venga, Canela. Ay, se va a devolver. No, 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 porque sí se cae. Venga. Canela, venga. Canela. Canela, venga. Vamos, Cane. Venga. Cane, tú puedes, tú puedes. Sí, 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 sí. Bien, bien. Ay, 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 ay. ¡Gracias! ¡Qué come! ¡Bien! Dos, uno. ¿Qué come! ¿Qué piensa que es un papi? ¡Oh, my God! ¿Me encontraron tu pelota? ¿Qué? ¡Estupilota! Ella piensa que es un papi ¿Será? Yo lo había escondido muy bien allá